No plateemos, guerreros. Es hora de montar otro campamento. ¡Adelante! Oye, eso no es justo. Si no puedo ni llegar ahí aún, ¿cómo los voy a parar? Talia y el mal tecnólogo podían valerse de la investigación para hacer que sus nimios fueran capaces de penetrar estratos de roca dura. ¡Qué pesado el listillo! En fin, tendré que echarles un ojo a esas fricadas. Mata al unicornio. No será tampoco un buen niño. ¿No? ¡Hoy es el día de la paga! Vale, sí. ¡Hoy es el día de la paga! ¡Las emergieron alimañas a mansalva! ¡Destruidlos! ¡Exterminadlos! ¡Llamadles cosas raras! ¡Sohar riesgos! ¡No! ¡No lo veas! El mal carnicero había destruido a las alimañas que invadían la mazmorra Asunto zanjado, adelanto De zanjado, nada ¡Que vengas! ¡Que los destruiré! ¡Oh bueno, mi ejército los destruirá! ¡Matarlos! ¡Lanzaré unos cuantos hechizos a lo loco desde atrás! ¡La muerte no me detendrá! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Vale! Las criaturas del mal que odiaba a las arañas habían destruido el nido de arañas Les está bien empleado por traicionar al mal y volverse neutrales En nuestro equipo no las queremos No, yo tampoco ¡Bravo, fieles guerreros! Este campamento nos ayudará a combatir a las hordas tenebrosas. Los héroes habían montado un campamento. Gracias a él, el mundo exterior contaría con más defensores. Esa porquería no durará mucho, ¡ay! ¡Marchamos al mundo exterior, criaturas! ¡Pillad las palanquetas! ¡Que vamos a convertir ese edificio en monumento! Y cuando lo derribemos, ¡se va aún más maligno! ¡Hay enemigos en la mazmorra! ¡Ah! ¡Así aprenderá! ¡Esta es la duración! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso me veo avanzar es una cuadrilla de obreros de los héroes? ¡Criaturas, no dejéis ni los huesos! ¡El primero que nada! ¡Están atacando el salón del trono! ¿Esta peña como se colaba? ¡Esto! 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 Gracias por ver el video. Si la memoria no le falla, la última caza al unicornio se llevó a cabo en Dungeons 2. ¿Ya estás otra vez contando batallitas, vejestorio? Déjame en paz y aplasta a ese rinoceronte venido a más. Este pobre no puedo huir. Una de tus criaturas ha muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como se nota que no tengo curas. ¿Cuánto daño ha tenido el unicornio? No me creo que no ataque. Es un ser bondadoso. A por él, queridos. Lanzados a la yugular. Partidle las piernas. Tiradle de los pelillos de la nariz. Como lo sabía. Día de paga. Las criaturas acuden a cobrar. Vale. Esto debe moler. Oh, otra vez no. Eeeh... Incluso estos no me terminan a mí de... ¿Sabes? Una cuadrilla de obreros de los héroes se dispuso a construir un campamento. ¿Por aquí hay algo interesante? No, la verdad es que no. He vuelto. Los héroes habían construido un campamento. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Kamen, la verdad es que no originan a los héroes. Pero no tenemos que llegar. Los héroes están armados por los héroes. Los héroes se inter��anía. No sé, a lockeda está en la zona no. ¿Por qué llegan a la zona no? ¿Por qué llegan a una zona del héroe? El hombre, las héroes hasta la naturaleza. Los héroes son de una zona. Un héroes son de una zona. Un héroes son de un héroes. Seguir de los héroes son de un héroes. Vale. Tiene la vida completa otra vez. Tiene muchísimo daño. Tiene mucho daño, tío. Quiero hacer otra prueba, pero... Uy, mientras podáis... Tiene mucho daño. 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 Una cuadrilla de obreros de los héroes había montado un campamento. Tiene mucho daño. Tiene mucho daño. Tus enemigos están... ¡Adelante! ¡Montad un campamento! ¡Vamos a probar ahora! ¡Montad un campamento! ¡Montad un campamento! ¡Montad un campamento! ¡Montad un campamento! ¡Es estar muy desplazado! ¡Buenen! ¡Eres muy desplazados!